o la gente de youtube y facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la timbal amigos de 7 pelotitas vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio me regaló estados unidos el premio más bajito y nos regaló la banderita de chile entonces a ver qué sale a mí justamente en el lado que más que menos podría esperar yo me alcanzó a caer primera oportunidad buena me es el día de hoy despacio despacio papá creo que se va a regresar ahí está papá ay güey amigos mira si se hizo amigos si se hizo vamos a ver cuánto nos alcanza a dar amigos ay güey amigos bien corto papá hombre que vamos a sacar no manches amigos el bonus estaba en mil amigos lo malo de estas máquinas igual en la estrella del metro que en lugar de que avancen de 10 en 10 como las timbales las otras de 7 pelotas las de 7 pelotas y las de 8 que avanzan de 10 en 10 y estas quien sabe por qué avanzan de uno en uno los otros avancos en 1010, 1020, 1030 y estas avanzan de 10 en 1,001, 1002, 1003 sin modos lo bueno que le pegamos es como si hubiera sido inglaterra Inglaterra, amigo. Justamente así. Se habían metido todas, amigo. La neta. Vamos para acá. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a tirarla por allá. Vamos. Vamos. Voy a sacarla, amigo. A ver qué tal. Las seis posiblemente se meta, amigos. Ustedes me han puesto un reto, amigo. ¡Ay! Se me pasó de lancha. Me ha puesto un reto de que esté en un video que trate de ganar dos veces el bonus. Vamos a ver si esta vez se hace el reto, amigo. Ya lo tenemos de ganar una vez. Entonces, vamos. Otra vez con un chingo de fuerza, amigos. ¿Qué me pasa? Despacito. Ahí está, papá. Ahí, güey. Justamente donde le pegué al bonus. Vamos avanzando despacito, leve en la nieve, pero se está armando, amigos. Vamos a ver si le pegamos al bonus dos veces, ¿eh? Igual me dijeron de México. O bonus dos veces o este... México, premio de 35 en dos ocasiones. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vieron cómo se pasó! Mira, me reintegró, amigos. No, ya valió que eso. Me cayeron puros unos arriba. Mira, se le devolvió yo un feo, amigos. Mira, no, amigos. No, no. El punto era que no cayera en ningún, amigos. Lo bueno que tengo ya reintegro, amigos. Tengo un reintegro en la número uno. Bueno, no son. Son números unos. Vamos a jugar ese reintegro, amigos. A ver, vamos a jugarlo por Inglaterra. Lo voy a jugar por la 10, a ver si no me equivoco. También teníamos por Costa Rica, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Espacio! ¡Ay, güey! Ni modo. La 11 siempre ha quitado igual a 6. Y, pues, en este caso, se la acomodé de pechito para que pasara. ¡Ay! De hecho, nos regaló el inicio para hacer juego bueno, amigos. Alemania, Chile, son buenos premios. Al contrario de este, estos son juegos que no me gusta hacer, pero los estamos ganando, ¿eh? ¿Verdad? ¡Oh, se regresó! ¡Oh, se regresó! ¡Oh! ¡Oh, se regresó! ¡Ay, güey! Yo digo que sí es quinoa las 6. Pues, si es para la 10, vale que eso, amigos. Si se mete aquí, le va a ser obvio. ¡Ay, güey! ¡Avance un chingo, amigos! ¡Oh, se regresó! ¡Oh, se regresó! ¡Oh, se regresó! ¡Oh, se regresó! La segunda, acá, el que dice, amigos. ¡Oh, hombre! ¡Con esta peor, oiga! ¡No, hombre! Estoy tirando malísimo, amigos. ¡Malísimo! Lo reconozco completamente. Estoy tirando con mucha fuerza. Y era bien calmado, amigos. Pues, para que pegara aquí y se bajara de aquí para acá y si se ve por abajo, pues, esta o esta. Tire mal, amigos. Tire malísimo, amigos. Ahora sí se va a meter las 6. Ha puesto mil baros. Por qué, por qué lo hiciste, mire. ¿Me fijes? Me deben mil baros ahora. Ahora sí. Ahí está. La 14, si no. Vamos a sacarla, amigos. ¿Por qué? Porque podemos hacer el bonus. Y ahí está el reto, el bonus. ¡Ay, güey! También fue esta buena. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No me he hecho así la reglamas. Ni cómo decirlo. ¿Sí la reglé? Empezamos bien. Empezamos con un bonus. Tenemos este video. si se hace muy largo, bueno lo vamos a poner de 15 minutos, vamos a hacer dos partes si vamos a tratar en la segunda parte de pegarle al bonus pero esta también, que se vaya el reto ay wey tengo metido 4 pelotitas aquí en corto ahí está papá vale que eso la este esta amigo, la 6 lo mismo ya hace rato amigo, con un chingo de fuerza lo que no sé por qué lo estoy haciendo alcanzamos a alivianar aquí con una filota bastante bien, último jueguito, vamos ganando 900 pesos en esta primera parte y ya se la saben amigos, yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video, no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube, dejen un comentario, compartan si les gustó el video, de esta manera me ayudan mucho a seguir estando contenido y gracias como siempre por su apoyo que me han estado brindando que yo sé que ustedes si se la han rifado amigos, así que vamos a ver con el último juego. ay wey ay wey ay, ahí te hubieras metido el bonus papá ya, ya ha corrido de la del bonus, dos veces bueno, vamos, vamos bueno, vamos, vamos así que nos vemos adiós adiós adiós